¡Suscríbete al canal! Con esto me refiero más específicamente a su habilidad, que es en lo que más me voy a centrar para incluirlos en la lista o no. ¿Esto quiere decir que te han cambiado los accesorios? Bueno. ¿Te han tocado ligeramente el arma? Bueno. ¿Te han tocado significativamente la habilidad? No entras en el club. Lo siento Glass, pero tú desde luego eres el que más fuera de aquí tiene que estar. Solo voy a incluir en la lista de más operadores que lleven ya un tiempo en el juego, es decir, hasta Velvet Shell, ya que no tendría mucho sentido incluirlos si acaban de salir. Si incluyéramos también a estos tendríamos que hablar de Lesión, por ejemplo. Sin embargo, yo prefiero mantener a este y a otros cuantos en la lista de intocables honorarios. Empezando por esta lista, creo que algunos que estoy obligado a mencionar serían hasta cierto punto Bandit, al que iba a incluir porque considero que el cambio de la ACOG, pese a cambiarlo, no ha producido un efecto tan adverso. Pero me acordé de que hace unos meses también le he quitado los tres alambres de espino dejándole en dos, sacándolo definitivamente de este exclusivo club de los intocables. Por otro lado, tendríamos también a un miembro que podríamos decir es un premium del grupo, Ivana, cuya habilidad ha sido recientemente tocada sustancialmente. Probablemente podría mencionar alguno más, pero creo que el más notable de todos y con el que vamos a acabar la lista de honorarios es Smoke. Este operador creo que es uno de los más efectivos, pero aún así de ninguna manera modificado por Ubi. Hasta este momento, claro. Pero hablando del pasado, no me parecía que quitarle la ACOG a la SMG11 fuera algo específicamente para él, porque también afectó a Sledge, pero ha sido en este reciente parche con los cambios de la SMG cuando ha salido de la lista. El nerf a las SMG es malo para muchos operadores, pero creo que ninguno se va a ver tan afectado como Smoke, dado el estilo de juego fijo que se había adoptado con él prácticamente desde que empezó el juego, y que por otra parte lo mantenía en esta especie de lista. Lista que, habiendo terminado ya con los honorarios, como estaba diciendo ahí, con las menciones honoríficas, vamos a empezar ya con los más obvios, los agentes del SAS, que creo como grupo podrían llevarse la corona del club por ser los que menos tocados han sido por el dedo de Ubi. Históricamente no se les ha hecho prácticamente ningún cambio muy drástico, a excepción del único que faltará en la lista que acabamos de mencionar. El resto, es decir, Mute, Sledge e iba a incluir a Thatcher, pero al final no lo he hecho, ya que se le han hecho unos cuantos cambios que han acabado sacándolo de la lista para mí, pero bueno, Mute y Sledge no se les ha tocado prácticamente de ninguna manera. Y voy a mencionar primero a Sledge, aunque el cambio de la SMG también le ha afectado, al ser su primaria la L85 y ser atacante, no creo que le afecte tanto como a Smoke. Sin embargo, el que indiscutiblemente podemos decir que no ha cambiado es Mute. Este operador ha permanecido intocable por completo, a excepción de que hace unos meses se le cambió uno de los accesorios por una cámara reforzada, pero aún así, ¿quién usa algo que no sea C4 con Mute? Vamos a ser sinceros. Siguiendo con los operadores Vanilla, es decir, los que vinieron con el juego base, ¿cómo nos vamos a olvidar de la torre? El francés Rook. Siendo el agente, digamos, más básico que tendremos en todo el juego, perfilándose como un favorito para el novato de Rainbow, hay muy pocas razones para tocarlo. Tres de armadura, una habilidad pasiva que ayuda al equipo, un arma buena pero equilibrada, así que ¿por qué iba a tocarlo Ubisoft? Exacto, por nada, y esperemos que permanezca así. Algo parecido pasaría con Doc, a este solo le ha sido retirado el escudo portátil para serle dado una cámara reforzada, así que también sería un muy buen candidato. Y de Francia nos iremos a Estados Unidos para encontrarnos con Mr. Big Fucking Holes, alias Termita. Este operador es probablemente la clave fija del ataque desde que salió el juego, especialmente ahora que creo Ivana va a ser un poco más contereable. Termita también lo es, y mucho, pero parece que su balanza inicial era casi perfecto, solo habiendo cambiado un elemento, y es que ahora tiene cegadoras en vez de las cargas normales que tenía en la beta. De hecho, los cambios que han recibido van a ser mayormente esos, sus accesorios. En la lista de parches podréis observar cómo eso es lo que más ha cambiado, pero aparte de ello, el estadounidense es el mismo de siempre. Algo parecido pasará con Ash, por desgracia. No iba a incluirla en la lista, pero tras comprobar su lista de parches, es evidente que Ubi no ha tocado a esta de un modo significativo, así que supongo que tendremos que incluirla, a ella y a su hitbox inexistente. Y ya con esto habremos terminado con los operadores Vanilla, yendo a nuestro primer intocable de DLC, el canadiense VAC. Me he estado mirando vídeos de cuando salió el DLC de Black Ice, ya que yo aún no estaba jugando al juego habitualmente por aquel entonces, y un cambio que he podido apreciar es que, en vez de granadas, en un principio, muy en principio, tenía cargas normales. Aparte de esto, que fue una mejora, su kit poco ha cambiado, por lo que he podido apreciar el retroceso de su arma principal ya era bastante incontrolable cuando entró en el juego, y su semiautomático, a diferencia del de algunos como el de Blackbeard, siempre ha tenido un daño relativamente medio a su clase de arma. Todo esto queriendo decir que Rompeback, como lo llamé en mi guía, ha permanecido casi intacto desde que saliera en el primer DLC de este nuestro arco iris. ¿Cuánto tiempo? Y para terminar, la gente que más cambió el juego, pero que menos ha cambiado ella misma, reina del club y de los espejos unidireccionales, la inigualable Mira. Si os fijáis en el historial de sus cambios, notaréis una perturbadora falta de ellos. Básicamente se la introdujo, se le hizo el reward de Hitbox, que se le hizo a todos los operadores del juego, se la tocó ligeramente de forma visual, y en último lugar se le aumentó la velocidad como a todos los operadores de Armadura 3. Nada más y nada menos. Esta es la operadora más favorecida por Ubi en este sentido, y que como he dicho, reina triunfante sobre los intocables de Tachankanes. Y hablando de Tachanka, sí, también es parte de los intocables, claro. No podemos dejarle fuera, ni aun queriendo. Finalmente mi lista terminaría así. Tendríamos a Sledge, Mute, Rook, Dog, Termite, Ash, Bug, Mira y Tachanka. Un grupo bastante reducido, teniendo en cuenta que desde que salió el juego hasta Velvet Shell, contábamos con 30 agentes. Sin embargo, hay lugar a discutir algunos de los que están dentro y algunos de los que están fuera de mi lista. Evidentemente no voy a hacer un vídeo de una hora hablando de por qué meto este y por qué no meto al otro, pero nada os impide a vosotros los espectadores decirme qué cambiaríais de esta lista de los intocables, en el sentido de qué quitaríais o qué añadiríais. Por último, os diría que si no la habéis visto, os miréis la película Los intocables de Leon Mesh, así como sugerencia cinéfila sutil. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales. Adiós. 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 Gracias por ver el video.